Queridos amigos de 101 de Málaga, somos We Are Standard, o la mitad de We Are Standard, y queremos deciros que nos echamos mucho de menos y os esperamos este verano en Málaga, con bien de sol, bien de playa, bien de buena música. Un saludo, aguantad, aguantad hasta verano, pero pronto Gulebras.